Me emborracharé, me emborracharé ¡Y la fiente linda de abullo! ¡El 19! ¡Mamilia Ramos! ¡La fiente linda! ¡Hoy! ¡Mañana! ¡Y siempre! ¡Escapacente un corazoncito! ¡Gracias a sus traducciones! ¡Proviso! ¡Que te muero que te muere! ¡Si, si! ¡Que te muero que te muere! ¡Si, si, si! ¡Que te muero que te muere! ¡Si, si! ¡La cintura! ¡La cintura! ¡La cintura! ¡La cintura! ¡La cintura! ¡Aquí está! ¡Ya vayamos a ver! ¡Y las potenciones! ¡No! ¡Es una cintura! ¡Muy feliz! ¡Perdita! ¡Ese mayor! ¡Novedazo! ¡Eso mayor! ¡Eso mayor! ¡Eso mayor! ¡Eso mayor! ¡Vuelve, chica! Ahora que estén con la curva. ¡Vuelve! ¡Inavance! ¡Sí, chica! ¡Vuelve! ¡Y todo por su culpa! ¡Viona! ¡Toma, toma! ¡Tu cerveza! ¡Toma, toma, toma! ¡Tu cerveza! ¡Toma, toma! ¡Tu cerveza! ¡Sálvalo! ¡Sálvalo! ¡Qué único rango de pesas! ¡Vuelve a que no digo! ¡Incentrino de salón a cervecita! ¡Vuelve! ¡Vuelve a que no se puede! ¡Sí, chica! ¡Vuelve a que no se puede! ¡Silo! ¡Toma, tanda! ¡Permícala! ¡Es el viejo! ¡Vuela, Sara, fielterina! ¡No me volve! ¡No me volve! ¡Sí, llora! Por tu mujer 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 Mónica, bajo el amor Ahora que se va Para que estés tomando Para hacerlo al mirar Falsa traicionera Falsa traicionera Falsa traicionera Por tu región Por tu mujer Por tu mujer La vida de vos Me borracheré Me borracheré Me borracheré La vida de vos Siga, siga bailando Siga, siga bailando Siga, siga bailando Siga, siga bailando Siga bailando ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? Habenado Siga, siga bailando Me borracheré Me borracheré Por tu comida Por tu comida ¿Dónde está la gente bien? Me borracheré Me borracheré Por tu comida Por tu comida ¿Dónde está la cereza? Dónde está la cereza ¡Toma tu cerveza, toma tu cerveza, toma tu cerveza, toma tu cerveza! ¡Vamos, Gustavo! ¡Mueve la cadera, mueve la cintura, mueve la cadera! ¡Ey, gracias! ¡Tengo un sabito muy rico, cerveza, ¿por qué? ¡Con la queterita! ¡Rigales! ¡Gracias, no, y cerveza, no! ¡No, no, no, no! ¡Dame, chiquita! ¡Cintura! ¡Cinturita! ¡Esa cintura! ¡Esa carrera! ¡O qué tú has agarrado! ¡O qué tú te vas a agarrar! ¡O qué tú has agarrado! ¡Cesado! ¡Vaya, vaya, bailando! ¡Consado, chicos! ¡Vaya, vaya, bailando! ¡Gracias! 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 ¡Los y unes! ¡Gracias! ¡Los y unes! ¡A los Flory y unes! ¡A los Flory y unes! ¡A los Flory! ¡O dónde están las que venidas! ¡Los y! ¡A los Flory y unes! ¡Ya está llegando a un inicio de cumbre de producciones! ¡Salud, salud! ¡Los y unes! 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 ¡No deja la sartén!